Le quiero decir que no importa su problema Es un viento contrario solamente que Dios está permitiendo para que su barrilete se eleve Y el resultado final usted lo va a poder evaluar Y la leve tribulación pasajera Que ahora experimentamos No es digna de comparar con las glorias que vendrán Eso lo recibimos, lo creemos, nos lo apropiamos en el nombre del Señor Jesús Entonces en todos estos conceptos que hemos estado oyendo de parte del cielo A través de diferentes siervos de Dios y también directamente y por medio de la Biblia En la mañana yo les explicaba a los hermanos Y les hacía más o menos este dibujito Solo que mejor lo voy a volver a hacer Yo les decía a ellos Que la Santa Cena Es una puerta dimensional No es un rito, no es una ceremonia Es una puerta dimensional Es decir, te lleva a una dimensión distinta Te coloca espiritualmente en lugares en donde nunca habías estado Más o menos como la sangre de Cristo Te lleva directamente al lugar santísimo Es una puerta dimensional Entonces como la Santa Cena Está compuesta por el pan que representa el cuerpo Y el vino que representa la sangre Es una puerta dimensional Esta puerta dimensional Esta puerta dimensional Nos eleva a situaciones insospechadas Y en esta oportunidad y hablando del año del reinicio Nos tendrá que elevar al primer día ¿Por qué razón? Esto lo explicamos un poco en la mañana Porque la Santa Cena Celebrada por el apóstol Pablo La celebraban Ellos se acostumbraban a celebrar el primer día No la celebraban el día sábado Eso lo dice la Biblia Entonces eso era un mensaje Porque también era el sendero Que nos iba a conducir A todos los primeros días Que aparecen en la Biblia Por ejemplo El primer día De la creación El de Génesis Entonces la Santa Cena Me lleva al primer día De 1 Corintios 16 Que ya lo vamos a ver Y ese primer día Dimensionalmente me lleva Hasta Génesis El primer día de la creación En lo que esto significa Porque mire, mire, mire ¿Qué significaba? ¿Qué fue lo que sucedió El primer día? Écheme una mano Por favor ¿Qué sucedió El primer día? No me diga Que no ha leído Génesis capítulo 1 Los primeros versículos Porque entonces Estamos mal ¿Cómo dice el primer versículo? A ver, abra su Biblia Por favor Miremoslo Y voy a ver Si lo pongo Si lo logro poner acá No, mejor usted Léalo ahí Un micrófono Un mic Ahí Cualquiera de los hermanos Ahí está La hermana A ver En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra Estaba En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra Ahora cuando tú te vas Al libro de Isaías Dice Dios creó la tierra Y no la creó vacía Así dice Isaías Dios creó la tierra Y no la creó No la creó vacía Para seguir leyendo Y la tierra estaba sin orden Y vacía Y las tinieblas Perdón, perdón La tierra estaba desordenada Y vacía Pero la Biblia dice Porque la Biblia no se resta Sino que se suma Y se explica a sí misma Entonces quiere decir Que Dios creó la tierra Llena Pero en el verso 2 Dice que estaba Vacía Desordenada Y vacía Entonces Déjeme que me Que Columpiémonos En el universo Hermano ¿Qué habrá pasado? Una rebelión Dice mi hermano Si quiere ayudarme Con la teoría De los dinosaurios Échele también ¿Qué habrá pasado Para que estuviera Desordenada Y vacía? Si Dios la había creado Llena de Llena de vida Llena de vegetación Así la había creado Y ahora estaba Desordenada Y vacía De haber habido No solamente una rebelión La rebelión Causó Un Caos En el universo Pero Impresionante Y la Biblia En el libro Los salmos Relata Que Dios Destruyó la tierra Con un diluvio Que nosotros Le conocemos Como un Un diluvio Antes De Adán Pero De Pero Más grande Que el El otro Más grande Que el que nosotros Vemos en Génesis Un diluvio Que arrasó Con todo Lo hizo Trizas Lo hizo Pedazos Ya no quedaba Nada 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 Ahora sigamos Leyendo Las nieblas Cubrían La superficie Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la superficie De las aguas Perdón Solo imagínenselo Por favor Imagínenselo Un momentito Cómo Estaba Aquello ¿Ya se lo imaginó? No se lo imaginó Ah Echeme una manita Hombre No mira Que no miro bien Pues Echeme una manita Imagínenselo Cómo Habrá Estado Esa Tierra Desordenada Y vacía Y en tinieblas ¿Ya se lo imaginó? Así estaba Que daba miedo Solo había Agua Por todos lados Y ni se miraba Uno se daba cuenta Que había agua Si alguien hubiera estado ahí Se hubiera dado cuenta Que había agua Porque la palpó Pero las tinieblas No dejaban que la viera Era horrible Y entonces Y entonces ¿Qué pasó? Y dijo Dios Sea la luz Y hubo luz Ah Ya se vio Lo azul Ya no se miraba La negrura Sino que se miraba Lo azul Hermano Un amanecer El alba Se miraba Hermoso Un amanecer El agua Reflejada El sol Ya se miraba Otra cosa Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó Dios La luz De las tinieblas Fíjate que Por eso digo yo Vio Dios Que la luz Era buena Y entonces ¿Qué pasó? Y llamó Dios A la luz Día Y a las tinieblas Llamó Noche Y fue la tarde Y fue la mañana Un día En la versión Hebrea No dice Un día Sino que dice Fue el primer día Entonces Lo que estoy diciendo Es que la Santa Cena Te traslada Al primer día Y el primer día Te traslada A Génesis Uno ¿Qué estabas leyendo ahí? Primer día Uno cinco Uno cinco Entonces Lo que Lo que está diciendo Es En la Santa Cena Muchos Estaban destruidos Muchos Estaban metidos En tinieblas Muchos Estaban metidos En fosos De confusión Y de castigo Muchos Estaban metidos En maldiciones Generacionales Muchos Estaban encadenados Y sin esperanza Pero la Santa Cena La sangre Los llevó Hasta el primer día Y el primer día Los llevó Hasta Génesis Uno cinco Y se hizo La luz Y se empezaron A quitar Todas las tinieblas Eso quiere decir Un reinicio Como Dios Como Dios diciendo Te voy a dar Una oportunidad Te voy a dar Una oportunidad Y aquí Tengo que hacer otra vez Una pregunta ¿Cuántos de ustedes Necesitan una oportunidad De parte de Dios Hermano? El viernes Le decía a los hermanos ¿Cuántos Habremos fracasado? En diferentes cosas Y Dios A través de la Santa Cena Nos conduce A un reinicio Y dice Ok Hoy voy a hacer Grandes cosas Que ojo No vio Ni oído Ni ha subido A corazón De hombre Eso es lo que voy a hacer En medio de ustedes Voy a hacer Un reinicio Un botoncito Ahí que voy a Apachar Para que se reinicie Toda la maquinaria De bendición Que se había quedado Pues apagada Por alguna causa Este es el año Del reinicio Y la Santa Cena Te va a conducir A ese reinicio Yo lo necesito Tú lo necesitas Él lo necesita Ella lo necesita Vosotros Conjuguémoslo ¿Verdad? Entonces El primer día Así se llama El tema Que hemos estado Conversando Esto lo expliqué En el primer culto En el año segundo Del Rey Darío En el mes sexto En el día primero Así brevemente En favor de los que No lograron venir Al primer servicio Yo les decía A los hermanos Que esta fue una Profecía Que a mí el Señor Me dio Cuando empecé El ministerio apostólico Me dijo Sergio Así por mi nombre Porque Dios sabe Cómo me llamo yo Y cómo te llamas tú Yo te puse Nombre nuevo Mío eres Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Así que Él es el que sabe Él sabe Nuestro nombre Hermano Cuando lo cree Lo miro demasiado En serio Como apenado Por mí Como dijo el Señor No te apenes por mí Apénate por ti Si cuando Hermano Cuando alguien Le dice Ah usted se llama Fulano de tal Mucho gusto Hermano Fulano Usted dice Me conoce Sabe Quién Soy Yo nunca Creí que el hermano Supiera Ni siquiera Creí que sabía Que llegaba A la iglesia Y mi nombre Me dijo Se siente bien Uno ¿Verdad? Ahora imagínese El jefe Que lo llame Por su nombre Entonces El Señor Me dijo Sergio Nunca se te olvide Este día El primer día Hermano Y no he logrado Entender la plenitud De la profecía Que el Señor Me dio esa vez Y hoy digo Oh No se me tiene Que olvidar El primer día Porque es la puerta Dimensional Es la puerta Del reinicio En aquel momento Dios me dio a mí El apostolado Que venía a ser Un reinicio De algo Que mi apóstol El doctor Ottoni Ríos Paredes Había dejado Un legado Pero se murió Se fue El 3 de mayo Y yo Lloré Lo sufrí Lo extrañé Pero de repente A los años Me da esta palabra Señor Y me dice Hago en ti Un reinicio De ese ministerio Y así habrán otros También lo dije En la mañana Que son Pues brotes De la misma Del mismo Tocón Del mismo árbol Que ha sido Cortado ¿Verdad? O que fue Cortado En la muerte Pues Y entonces Si hay un reinicio En mí Debe de haber Un reinicio También en ti Puesto que Todo lo que viene Lo bueno Que viene Sobre la cabeza Tiene que venir Sobre el cuerpo Las barbas El cuerpo Las vestiduras El borde Hasta el borde De las vestiduras El aceite No se preocupe No estoy hablando Que lo van a operar De los ojos Estoy hablando De la unción Recíbala En el nombre De Jesús A ver Diga conmigo Todo lo bueno Que le pase A mi pastor Me va a pasar A mí también Ahora Todo lo malo Que le pase Yo voy a orar Para que el Señor Lo ayude Muy bien De esta manera Yo sé que no es malo Ok Volvamos al punto Aquí es el versículo Que nos habla De la puerta dimensional Hechos 27 El día primero De la semana Juntos Los discípulos Para partir el pan Pablo les enseñaba Habiendo de partir Al día siguiente Y alargó el discurso Hasta la medianoche Es decir Aquí Es de donde yo tomo Que el día primero Es que se estaba Celebrando la Santa Cena Santa Cena Día primero Día primero Días primeros Repito Santa cena Día primero Día primero Días primeros Repito Santa cena Día primero Día primero Días primeros Son puertas dimensionales Reinicios Esto ya lo explicamos, esto también Vamos a continuar Juan 21, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro Cuando todavía estaba oscuro Y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro Es decir, primer día Ella se dio cuenta de la resurrección No fue que haya resucitado el primer día Resucitó el séptimo día a las tres de la tarde Pero el primer día ella se dio cuenta Ella se dio cuenta que había resucitado Había un renuevo Entonces en el primer día de la semana nos damos cuenta Que hay resurrección Digamos, dice la Biblia que el rey David Estaba reinando ya por mucho tiempo Y no fue sino que hasta el primer día Hablando simbólicamente que él entendió Pero ya habían pasado varios años Que él entendió que Dios lo había puesto A reinar sobre Israel En otras palabras lo que estoy diciendo es Aquí es que te percatas de que Cristo resucita cualquier cosa Que el Espíritu de Dios resucita de entre los muertos a cualquiera Que puede resucitar tu relación laboral Tu relación familiar, tu relación con tu cónyuge Tu relación con tus hijos que ya se había perdido Que ya lo dabas por olvidado hermano Que pensabas que él te había olvidado Y cuando llegas, Santa Cena Primer día, primeros días Vienes a San Juan capítulo 20 verso 1 Y viene la recuperación La resurrección de las cosas que se habían terminado Eso vendrá en este año En el reinicio Recuperación de cosas que se habían terminado Que se daban por terminadas Eso vendrá Denle un aplauso fuerte al Rey Ahora alguien dirá Hermano Sergio Usted viene diciendo eso desde hace rato Si yo estoy igual que usted Que casi no miro Casi miro me dicen Bueno Tienes que creerlo Tienes que pelearlo Tienes que decirle a Señor Señor creo Ayúdame en mi incredulidad Creo que tú me quieres bendecir Creo que tú quieres resucitar esto Creo que tú quieres Que yo haga esta situación Que habías ya dejado hermano ¿Sabe qué me gustaría a mí? ¿Quiere que le diga qué me gustaría? No le miro con muchas ganas Que le diga qué me gustaría Pero de todos modos Se lo voy a decir Aunque no me diga men Me gustaría Que gente Mayor de 50 años Ya llegando a los 60 Que dejó su carrera universitaria En el tercer año La reinicie y la termine Eso me gustaría Eso me gustaría que usted viniera Un día y me dijera Hermano Fíjese que en el año El reinicio Reinicie Y alguien dirá Hermano Pero y no que el Señor Ya viene ¿Y eso qué? Si el Señor Viene mañana Y hoy Siembro Planto Una Una vid Planto Decía Martín Lutero Dicen que decía Martín Lutero Una ceiba Pero yo no sé si él conocía la ceiba Porque la ceiba Solo los consagrados La conocemos ¿Por qué no termina Lo que dejaste hermano Reinícialo Solo te quedaba un año Si hermano Es que fíjese Que resulté embarazada Y entonces usted Si pero el pato Ya tiene 40 años 30 pues ¿Por qué no retomar eso Y decir Y ir a la universidad Hermano Es que me da pena Entre tanto jovencito Que le dé pena a ellos Que tan muchachitos Y ahí están En cosas de grandes Reinicia Le vas a dar un ejemplo A las generaciones Posterioras Si yo me recuerdo Déjeme Yo me recuerdo Cuando mi papá Se graduó De perito contador Y yo era un chirizón Así Bien logrado Bien maiceado Y me recuerdo Me recuerdo Cuando le están entregando Me recuerdo Quedó impregnado En mí Viendo el esfuerzo De mi viejito Que se hubiera podido quedar Chambeando de lo que fuera Para sacarnos adelante No Se puso a estudiar Y después se metió A la universidad Y sacó la universidad Y me recuerdo Cuando se graduó De auditor Nos dio una lección Nos dio una lección Le costó Me recuerdo Como los sábados Hermano No podíamos A mí mi tío Me sacaba A jugar fútbol Y solo llegaba De vez en cuando Si no Messi Sería una babucha Porque mi papá Estaba estudiando Sus amigos Llegaban a la casa A estudiar Me recuerdo Del nombre De unos amigos Don Neri Eso es todo Don Neri Pase adelante Ya está mi papá Esperándolo Y ahí llegaban Puros colegiales Y eran hombres Grandes hermano Se graduaron Gloria a Dios Por los que se gradúan A los 20 21 22 Gloria a Dios Por los que tienen Su posgrado A los 23 Gloria a Dios Por los que tienen Su Ph.D A los 25 Tú reinicia A ver, a ver A ver, a ver Eso no está muerto Andaba de parranda Mira pues Quiero 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 Hacer una pregunta ¿Quieren dejar Un carrera universitaria Por lo menos En el Segundo año Terminado? Levante su manita Por favor No se me haga Uno, dos, tres, cuatro Fíjense que estoy Viendo bien Hasta allá atrás Miro una mano Dos, tres, cuatro Mire Gloria a Dios Ya me sanó el Señor Allá hay un hermano Debajo del toldo Que está haciendo así Reiniciela Ya sabe Que ya nada De irse otra vez A la plaza Rogelia Cruz No sé si todavía Se llama así Va Porque en el primer mes Ya que uno llegaba Vénganse Vamos a una manifestación A oír A todos aquellos Medios mus Que ni siquiera Disparaban Solo alegaban Y se quedaron Con el tinte de rojos Toda su vida A un viejito Los rojos Nunca hicieron Nada Ahora usted Ya con la responsabilidad Vaya y termine Lo que dejó A medias Reinicie Hay cosas Que todavía No se han muerto Y hay algunas Que se murieron Y Dios La resucita En el año De reinicio Dale un aplauso Bien fuerte Al rey Hermano Sergio Dirá alguien ahí Pero usted Solo dijo De los de segundo Año Yo me quedé En el primero Se lo estaba poniendo Un ejemplo Saque su bachillerato Por madurez Póngase a estudiar Hermano Un reinicio Hombre Ay no hermano Es que A mí ya no se me quedan Las cosas Estoy muy burro Usted sabe Cuando uno llega A viejo Hermano Como que Es mentira Del diablo Aunque si hay Algunas limitaciones Eso también es cierto Hay una cosa Que se llama Fosilización No hombre De veras Así Así le llaman Por ejemplo Por ejemplo El hombre Este El general Que estuvo a cargo De los ejércitos En Europa En la segunda guerra mundial ¿Cómo es que se llamaba Este cuate? Ike ¿Le decían Ike? ¿Ah? Eisenhower Debe de haber sido ¿Verdad? Él Nunca aprendió A hablar francés Nunca Lo estudió Y era un hombre Bien inteligente Lo leía Lo entendía Pero no lo hablaba Y entonces Los expertos Dicen que Lo que le pasó Es un problema Que se llama Fosilización En el lenguaje Entonces hay algunas cositas Pero por lo menos Lea al hombre Aunque esté fosilizado En todo lo demás Dele un aplauso Al Rey bendito Él es el que te levanta Él es el que perdona Tus iniquidades Él es el que Hace que te renueves Como el águila Bueno Debo de apresurarme Yo le prometí Al doctor Voy a ser breve Y se me quedó viendo Así con una ceja Levantada Como que dice No se lo creo Pero Es aquí Al 45 18 Recuérdese Santa Cena Te conduce Al primer día Primer día Te conduce A los primeros días Todos los primeros días Esas puertas dimensionales De los primeros días Te conducen A lo que se hacía En ese primer día Repito Santa Cena Primer día Primer día Primeros días Primeros días Lo que sucedía En esos primeros días Así dice el Señor Dios En el mes primero El primer día Del mes Tomarás 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 De la vacada Un novio Sin defecto No es un novio Sin defecto Ah Sigo que Algunas hermanas Aquí Salgo De una vez De este Que Y me consigo otro Que tenga defecto Tomarás De la vacada Un novio Sin defecto Y purificarás El santuario Entonces Santa Cena Primer día Primer día Ezequiel 45 18 Purificación Del santuario ¿Qué es el santuario? A ver A ver ¿Qué es el santuario? En general Si alguien le dice Sí Entonces En el santuario El santuario Es el lugar Santísimo En el concepto Hebreo Santuario Es igual a Lugar Santísimo En nosotros La purificación Del santuario Es espíritu La Biblia Dice Que nosotros Debemos De purificarnos De toda inmundicia La venida Al Señor Se acerca Y para eso Es el año El reinicio Porque tiene Que regresar La iglesia A como empezó Con una medida Más De gloria Por eso Es que Yo le decía El viernes Que la Biblia Dice De Jesús Yo soy El alfa El omega El principio Y el fin El final De la iglesia Tiene que parecerse Muchísimo Al principio Entonces Una de las cosas Es la purificación Del santuario Mire hermano Mire El primer día Nos conduce A la santidad En nuestra mente En nuestro corazón En nuestras manos En nuestros miembros En todo Y tú que puedas Decir Ay Dios hermano Si usted supiera Lo que yo hago Veo Y pienso Dios mío Si yo ni siquiera Merezco estar aquí No Si fuera Por eso fuera Ninguno Mereciéramos estar acá La Biblia dice Que esa santa cena Te va a conducir Al primer día Al primer día A la puerta dimensional De Ezequiel 45 18 Para que haya purificación En el En el reinicio Dios te purificará Pero la purificación Es gruesa hermano Dice Mire, mire Mire Cómo se purificaba En la Biblia Con fuego Se sentará Y purificará La plata Y el oro Pasándolo por fuego Entonces en el reinicio Puede ser que venga Un fueguito Puede ser que esto Sea mi fueguito No que tenga fuego En el ojo Sino que Puede ser que sea Mi fueguito En donde Me están purificando Pero tampoco Me juzgue Júzguese usted Porque cada uno De probarse A sí mismo Sobre todo En la santa cena Entonces Lo que sí Dios Prometió Es que nos iba A purificar Y por qué Porque Él prometió Que no Iba a entrar A la Nueva Jerusalén Ninguna cosa Inmunda Y Dios Lo que quiere Es que nosotros Entremos Entonces Todo lo que sea Inmundo Lo va a tomar El Señor Y a través Del fuego Lo va a refinar Lo va a purificar Y vamos A pasar Nítidos 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 Pero Mire Yo no sé Cuánto Es el Quilataje Más Elevado Que puede Tener El oro Usted Tal vez Sabrá Usted Que Sabe De Esos Negocios Pero ¿Qué? ¿24 Quilates Será? Así De 24 Quilates Va a pasar Usted ¿Me ayudaría Usted a ministrar Al hermano Que tiene La par Ya que Va a terminar El tiempo Volte Y dígale Hermano Usted Nunca Dejará El dedo Verde Porque Es que Mire Es que Sabe Que dice La Biblia Yo Te he Puesto Como Anillo De Sellar Pero ¿Qué clase De anillo De sellar? De Cobre De esos Que Hermanos Le dejan El dedo Todo Manchado Todo Sudoroso Y apestoso No Va a ser Un Un anillo De Un quilataje Eso es Usted Pero 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 te Tienen Que Purificar Por eso Es que A veces Entramos En Proas De las Que No Salimos Hermano Dice Hermano Mire ya Le rogué A Dios Ya Ayuné Ya Me Ministraron Ya me echaron Fuera Fuera Demonios Ya Tomé Santa Cena Me Bauticé Diez Beces Hermano Vengo A todos Los Cultos Si pero Dios Lo que Quiere Es que Obedezcas Porque Dios Se agrada Más De la Obediencia Que Los Sacrificios Solo Obedece Lo que Te está Diciendo Y Entonces Vas A salir Ya Te Purificó Entonces El Sufrimiento El Fuego Mire Donde Se le Quitaron Las Amarras A Los Tres Jóvenes Hebreos En El Fuego Pero Cuántos Quieren Cuántos Quieren Que Les Quiten Las Amarras En El Horno De Fuego Siete Vezes Calentado No Hermano Sergio Mejor Desamárreme Por Pero Ahí En El Horno De Fuego Siete Vezes Calentado Se Quemó Se Quemaron Las Amarras Y Todo Lo Más Ni El Pelo Que Es Tan Combustible Hermano Ni Olor A Quemado Y Los Que Los Echaron A Los Tres Jóvenes Hebreos Se Acercaron A La Puerta Del Horno Y Se Murieron Y Los otros Estaban Adentro No Mi Mi Purificado Hermano Colegas Purificado La Santa Cena Nos Lleva Nos Conducirá Dale ese Aplauso Fuerte Al Rey Y Leamos Rápidamente Otro Versículo Este Este es Tremendo Hermano Neemías 8 18 Biblia Moderna Prat Y Se Leyó En el Libro La Ley De Dios De Día En Día Desde El Día Primero Hasta El Día Postrero Y Así Celebraron La Fiesta Por Siete Días Y Al Octavo Día Fue La Asamblea Más Solemne Conforme Al Reglamento Voy a Leer El Capítulo 8 Verso 2 Entonces El Sacerdote Esdras Trajo La Ley Delante De La Asamblea De Hombres Y Mujeres De Todos Los Que Podían Entender Lo Que Lo Que Oían Y Era El Primer Día Del Mes Séptimo Las Dos Cosas Nos Hablan De La Lectura De La Ley Y Del Entendimiento De La Misma Entonces En El Año El Reinicio Va A Venir Un Entendimiento Hay Hay Muchos Hermanos Que Que No Han Podido Entender Hermano Dice Yo No Entiendo Todo Eso Yo A Mí Me Gusta Hermano Yo Llego Hermano Si Yo Llego Incluso Hasta Llego Apartar Lugares Si es Hermano Pero No No Le Atino Nada Lo Que Dicen Ahí Hermano Pero Viera Que Que Alegre Y Cuando Cantan Ese Hymno Hermano Que Que Dice Sube 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 Nuestra Lama Pero Ya Cuando El Pastor Se Pone A Predicar Peor Ahora Que Está Con Lentes Oscuros Que No Le Miro Los Ojos Hermano Este No Le Entiendo Y Cuando Abro La Biblia Me Quedo Dormido Sobre La Biblia Eso Si Eso Si Yo Antes Gastaba En Valium Y En Diazepam Y Lorazepam Y En Todo Hoy No Hoy Solo Abro La Biblia Me Duermo Y Me Toca De vez En Cuando Leer Algún Versículo Y Me Aparece Un Libro Que Se Lama Crónicas Hermano Mire Que Horrible Hermano Empieza ¿Sabe Cómo Empieza? Si Sé Cómo Empieza Adán Set Enos Cainán Majal Leel Jared Enok Hermano Y empiezan Hasta la décima Generación Que termina Con Y después De esas Empiezan A A Escribir Las generaciones De Set Y después Las otras Y las Otras Y de eso Trata Todo El Libro Ay No Hermano Yo Para eso Mejor Me voy Al Registro Civil Y me Pongo Ahí Y Miro Todos Los Nombres Hermano Todos Hasta Me Hasta Me Disfruto Algunos A mí Me mandaron Un correo Electrónico Unos Hermanos Los Documentos De Nombres De Una Señora Que Se Amaba Disneylandia Y El Apeído El Primero Nombre Era Disney Y El Segundo Era Landia Yo Lo Tengo Hermano Tengo El Correo Pues No El Documento Sabe Sabe Usted Que Hay Algunos Países Que Hubo Necesidad De Legislar Para Que No Para Que No Le Pusieran Nombres Ridículos A Los Muchachitos Hubo Uno Que Le Puso A Su Hijo Usa Mail Porque Se Fue Mojado A Estados Unidos Y Vio El Correo USA Mail Usa Mail Enriquez Reprenden El Nombre Jesús Pues Fíjense Hermano Que Yo Para Eso Mejor Me Voy Al Registro Civil Y Leo Todo Eso Y Me Divierto Ah Ese Nombre No Coincide Con El Apellido Porque También Hay Unos Nombrecitos Hermano Que Los Ponen Así Todos Con Apellido Que Es Más Folclórico Aquí en el libro De hacer lo que Quiera Pero Debería Uno De Medio Pensar Bueno Viene un Entendimiento Hasta Del libro De Crónicas Hermano Yo Me Quedé Impresionado Y ahora Que Yo le Decía Al Doctor Mira Doctor Y Puedo Hacer Tal Cosa Solo Así Me Hacía Se Reía Y Puedo Hacer Tal Otra Y Puedo Hacer Tal Y Entonces Que Puedo Hacer Bueno Le Voy a Lanzar La Última Puedo Leer Hermano Y Puedo Y Tele Eso Un Poquito Yo Digo Que Me Lo Dijo Por Misericordia Entonces Dije Yo Porque Como Tengo Que Guardar Reposo Y Puedo Ver A Los Hermanos Peor Me Dijo No Eso No Me Dijo Eso Esos Son Los Que Lo Tienen Así No No Es Cierto Entonces Sabe Que Pensé Pero Lo Que Si Puedo Hacer Quizá No Pueda Leer Pero He Leído Toda Mi Vida Pero Si Puedo Meditar Sabe Que Me Dice Mi Mujer A Vengo Para La Iglesia Y Solo Espérame Es Que Estoy Me Toca Predicar Mamá Y Solo Estoy Leyendo Y Se Me Cae Ay Papá Me Dice Pero Si Siempre Te Pasas Leyendo Tenés Metido El Montón De Mensajes Ahí Así Lo Decís Vos Porque Es Fácil Fácil Decirlo Pero Ahora Digo Yo De Tien Razón Lo Único Que Tengo Que Hacer Es Medio Mover Ahí Con Solo Que No Se Me Revuelvan Los Mensajes Ni Los Coritos Ni Los Dichos No Termino Como El Chespirito Árbol Que Nace Torcido Se Columpean En Él Se Cruzan Dos Pero Volvamos Al Asunto Ay Dios Mío Sabes Que Este Año En El Reinicio Según El Libro De Nehemias Capítulo 8 Todo El Capítulo Viene Un Entendimiento Del Libro Sagrado De Dios Viene Una Convocatoria Para Oír La Palabra Explicada De Dios Para Eso Para Oír Para Inquirir En Su Santo Templo Un Hambre Sagrada Eso es lo que Viene Ah yo quiero Eso hermano Déjenme leer Otro verso Ya lo voy a dejar En paz Calma Pueblo Esdras 10 17 Y También El Verso 16 Pero Le voy a leer Primero El 16 Pero Los Desterrados Si lo Hicieron Y El Sacerdote Esdras Designó A Hombres Jefes De Casas Paternas Por Cada Una De Sus Casas Paternas Todos Ellos Por Nombre Y Se Reunieron El Primer Día Del Décimo Mes Para Investigar El Asunto Que Asunto El Asunto Era Investigar A Todos Los Hombres Que Se Habían Casado Con Mujeres Extranjeras El Primer Día Del Mes Primero No Que Se Habían Casado En Ese Día Sino Que Se Habían Ese Día Fue Que Se Designó A Esos Hombres Ese Es El Escudriñamiento Para Analizar Las Mezclas En El Año El Reinicio Tiene Mucha Gente Muchísima Gente Que Va A Escudriñarse Por El Espíritu Cosas Que Está Haciendo Que Son Simple Y Sencillamente Mezclas Religiosas Sincretismo Religioso Al Cual Hay Que Decirle No No Y No Nada De Que No Si Esas Son Sus Costumbres Hombre Ay Que Tiene De Malo Que Quemen Un Poco De Incienso Ahí En El Altar Pues Está Bueno Que Le Entren Con Tal De Que Después Vengan A tocar La Pandereta No 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 Yo digo Que Hay que Explicar Esto No Es Lo Que La Iglesia Predica Lo Que La Costumbres Religiosas Hay Otras Cuestiones Que Son Malas Costumbres Que No Son Religiosas Pero Que Religiosamente Se Cumplen Como Por Ejemplo Hacer Injusticias Que Tiene Que Ver La Luz Con Las Tinieblas Que Tiene Que Ver Que Nosotros Siendo Cristianos Que Deberíamos De Ser Los Representantes De La Justicia De Dios En La Tierra No Le Hagamos Justicia Al Trabajador Y Que El Trabajador Se Ha Explotado Eso No Está Bien Pues En El Reinicio Dios Trae Un Escudriñamiento Parte Del Espíritu Santo Con Un Arrepentimiento Porque Viene La Purificación Y Finalizo O Ya Finalicé Porque El Primer Día Del Mes Primero Comenzó A Subir De Babilonia Y El Primer Día Del Mes Quinto Que Tremendo Llegó A Jerusalén Pues La Mano Bondadosa De Su Dios Estaba Con Él Ahí Finalizo Salió De Babilonia Que Día Llegó A Jerusalén Que Día Que Puerta Dimensional Es Salir De Babilonia Si Si Ser Desbabilonizado Es Un Reinicio En Eso Y Llegar A Jerusalén El Primer Día Es Llegar A La Ciudad De Paz De La Enseñanza De Paz Hermano Bienvenido Al Año El Reinicio Bienvenido Al Año El Reinicio Bienvenido Al Primer Fin De Semana De Santa Cena Del Año El Reinicio Que Lo Va A Colocar Dimensionalmente Precisamente En La Posición De Reiniciar Su Vida Espiritual Todas Aquelas Cosas Que Se Habían Quedado Dormecidas Sean Despertadas Ruego Decía Uno De Los Apóstoles Que Sea Despertado En Vosotros Vuestro Sincero Entendimiento Entonces Eso Tiene Que Ser Reiniciado Póngase De Pie Por Favor Y Déjeme Bendecirle En El Nombre de Jesús Vamos A A Pedirle A Los Hermanos Que Lleven Del Pan Y De La Copa Hasta Sus Lugares Es el Momento De Analizar Nuestras Vidas Es el Momento De Hacerle Frente A lo Que Le Tenemos Que Hacer Frente De Levantar Nuestras Alas Alas Espirituales Para Decir Reinicio No Me Voy A Quedar En Este Estado Es El Momento Que Describió El Profeta Miqueas En El Capítulo 7 Cuando Estaba Derrotado Y Le Dijo A Aquella Aquel Pueblo Que Lo Había Derrotado Aquella Ciudad No Te Alegres De Mí Enemiga Mía Porque Aunque Caíse Que Me Levantaré Es El Momento En El Que Nosotros Debemos De Asumir Responsabilidades Sabiendo Que Hay Una Esperanza Y Una Administración De Un Reinicio Para Nosotros Es El Momento De Entender Que Incluso Va Venir Una Especie De Poda Después De La Prosperidad Porque Es Necesario Que Se Pode Después De Que El Árbol Ha Tenido Fruto Súper Abundante Porque Si No Se Puede Dañar El Árbol Lo Van A Tener Que Podar Para Que De Más Fruto Este Es El Momento Hermoso Y Estás En Las Manos Del Señor Quisiera Que Mi Hermano Llamara A Los Hermanos Que Van A A A Cristo A Los Que Van A Pedir Cobertura A Los Niños Que Van Ser Presentados Mientras Los Hermanos Llevan Los Elementos Hasta Donde Tú Estás También Gloria a Dios A Mis Hermanos Por favor A La familia Rivas Si Vienen Aquí De Mi Lado Izquierdo Donde Estoy Señalando Por favor Ellos Están Pidiendo Cobertura Familia Rivas La Hermana Jacqueline González La Hermana Alejandra Barrios También La Hermana Arianna García La Familia Morales Rivera La Familia Hernández Carrera La Hermana Iliana Carrera Carías Wilson Hernández A Los Esposos Pérez Vásquez Carla Viviana Solís Y La Hermana Carla Gabriela Salazar Ellos Están Pidiendo Cobertura Por favor Si Se Vienen Acá Al Frente Igual Que Mis Hermanos Que Van A Presentar A Sus Hijos Leo El Nombre De Los Niños Daniela Vigail Serna Gustavo Adolfo Cezán Pablo Alejandro Tobar Gabriela Noriega Leal Y José Alejandro Damián Y También Mis Hermanos Que Están Cumpliendo Años Mi Hermano Jorge Luis Rodríguez Mi Hermano Santiago López Gutiérrez Y Los Hermanos Que Están Cumpliendo Veinticinco Años De Casados Sibori Y Miriam Aresti También Mis Hermanos Quieren Aceptar Al Señor Mi Hermana Gloria Maribel González López Véngase Para Acá Mi Hermana Gloria Aquí Van Atenderla Mis Hermanos Amén Hermanos Amados Otros hermanos Que quieren Cobertura Adelso Flores Ana Marleni De Flores José Flores Caterin Flores Y Adelso Flores Igual que Eva Flores Por favor Aquí Adelante Tu sangre renovó mi interior Tu sacrificio permite Que hoy esté aquí Cordero inmolado en la cruz Tu sangre renovó mi interior Tu sacrificio permite Cordero inmolado en la cruz Tu sangre renovó mi interior Tu sacrificio permite Que hoy está aquí Que hoy está aquí Caterin Tu sangre renovó mi interior Tu sacrificio permite Que hoy está aquí Cantemos Santo, Santo, Santo Tú eres poderoso Misericordioso Padre amoroso Santo, Santo, Santo Tú eres poderoso Misericordioso Padre amoroso Padre en el nombre de Jesús Estoy dando gracias por todo este pueblo Que viene a pedir cobertura Todos aquellos que están abriendo su corazón delante de Ti para ser salvos Operen ellos el milagro del nuevo nacimiento Aquellos que vienen a presentar el fruto de su vientre, de sus lomos Señor Sus hijitos, hijitas Los levantamos delante de Ti como una ofrenda Rogándote Señor que Tú Aceptes esa simiente En el nombre de Jesús Que son para Ti Para el único Dios verdadero El creador del universo Que los guardes Que los guardes Del mal Que permitas que sus pies siempre corran presurosos hacia el bien Hacia buscarte Gracias por aquellos que están cumpliendo años de casados Años de edad En el nombre de Jesús Y hoy que nos acercamos a esta mesa sagrada A este banquete sagrado Sabemos que somos trasladados al día primero Dimensionalmente A cada una de estas puertas Señor En donde habrá de venir La restauración La renovación El renuevo El destello de esperanza Que trae el reinicio La pacificación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sabemos que por medio de la Santa Cena Tú lo harás Nos acercamos Temblorosos Sabiendo Señor Sabiendo Conociendo Que nadie por sí mismo es digno De presentarse delante de Ti Pero vistiéndonos de nuestro hermano mayor Nuestro amado Nuestro Señor Nuestro Salvador Jesucristo Guiados por Tu Espíritu Santo Venimos a pedirte primariamente Señor Que nos perdones De toda iniquidad Pecado Transgresión Falla Necedad Obsecación Nuestra Señor Transgresión Ofensa Que hemos hecho contra Ti O contra nuestros hermanos Contra nuestro cónyuge Contra nuestros hijos En el nombre de Jesús Contra nuestros padres Pero sobre todo Contra ti Señor Perdónanos Al mismo tiempo Danos la capacidad De perdonar Aquellos que nos ofenden Yo te ruego Padre bendito Que santifiques Y purifiques Estos elementos Que son convertidos En alimentos Espirituales Que al entrar En nosotros Nos den La vivificación Necesaria Tu ADN Bendice Señor En el nombre de Jesús El pan Bendice la copa Comamos todos Del pan En el nombre de Jesús De la misma manera Que anoche Señor Habiendo dado Gracias Estableció La copa Del nuevo Pacto Ese era Un nuevo Nacimiento Ese era Un reinicio Con tu copa En alta Dale gracias 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 por el nuevo Pacto Gracias por el reinicio Tomemos ese Pacto Y ese reinicio Dale gracias Dale gracias Dale gracias Y nos cantamos Al Señor Al Cordero de Dios Al que está sentado En el trono Al Cordero de Dios